estás instalando cámaras de videovigilancia pero no tienes internet es un sitio rural y no te llega la señal necesitas corregir pero tampoco no sabes cómo se hace quédate conmigo en el vídeo de hoy intentaré responderte estas y otros asuntos de la aplicación que mencioné del kit 4g con una antena para exteriores que tiene un router en exterior incluida dentro del paquete si no sabes de qué estoy hablando te invito a que veas los vídeos que publiqué hace poco donde hago el review y cómo es que funciona pues bien en el sitio donde estoy estoy en tarifa que está muy muy cerca de marruecos resulta que por el estrecho de gibraltar muchas veces la señal de comunicaciones que entra de marruecos se mete a españa y eso le crean el roaming problemas porque muchos sitios no tienen internet y tienen dificultades para pues eso para comunicarse o para enlazarse los datos y para poder hacerse en el caso concreto la instalación de un sistema de seguridad que permita desde lejos pues sin tener que pasar el cable de la carretera lo que sea en una zona rural que es el caso de lo que estoy haciendo el día de hoy le permitan hacer la cobertura puntual bien hecha para que las cámaras que se instalan puedan darle el rango de seguridad de una gran extensión sin perder la posibilidad o no sin tener problemas de conectividad a lo mejor te preguntas también qué cámaras elegir cómo protegerlas porque estamos en el en costa existe muchísimo grado de deterioro y de el mar es muy corrosivo entonces es importante saber cómo son las cámaras que se van a conectar bajo qué protocolos cómo protegerlas y cuál es nuestra propuesta para una situación de este tipo sin más pues quédate con el vídeo espero que te guste y te invito a que dejes preguntas porque seguramente si en tu caso tienes una solución o una propuesta diferente pues a lo mejor con lo que hablemos en el día de hoy te puedan despejar esas preguntas mi nombre es alejandro y este es un vídeo más para tu canal suiz y p visión bueno pues les muestro el sitio mira se trata de lo siguiente estamos en el estrecho de gibraltar más allá atrás si lo pueden ver de un foco allá eso que es ahí eso es marruecos y en la parte más angosta entra a 14 kilómetros entra a la cobertura de marroque telecom entra a españa entonces no es posible además de que el sitio rural no tienen internet pues con la antena 4g lo que estamos intentando es esto hemos descubierto por ejemplo que aquí si llega el internet aquí deberíamos de conectar la entrena maestra la que va a recoger la cobertura principal de vodafone sin entrar en conflictos del roaming y luego en el exterior poder generar las cámaras para poder vídeo vigilar la finca la finca tiene pues un exterior allá tienes por ejemplo una entrada que está más o menos a unos 600 metros hay que vigilar la parte también de la zona de huéspedes donde pues hay zonas comunes de coches y parking y luego pues les interesa también tener un poco de cobertura para el acceso a la autopista el caso es que pues si éste es una cosa similar a sin olvidar que por ejemplo la casa del jefe que está apto ahora arriba de la montaña también tiene ese problema de cobertura y quiere instalarlo todo en uno no puedes estar pasando cables en distancias tan largas solo por lo cual tener la instalación en wifi es el es lo que tenemos que hacer entonces te doy un paseí yo te explico cuál es más quédate con el vídeo y seguimos bueno un poco de contexto antes lo tenían recibían la señal desde esta antena de acceso a internet y una vez que llegaba la señal ahí la repartían con este aparato que tengo aquí abajo es la típica antena ubiquity como punto de acceso genérico para sacar desde el punto del router de internet porque le metieron esta y más de una la debe de conocer es la ubiquity en el modelo este que pone por aquí entonces pues su idea era de que con estas dos se pudiese hacer una cobertura wifi desde la parte principal pero vienen problemas primero el primer problema que tenía que resolver es que en esta antena que está aquí en el acceso genérico de la casa la señal ya no llega y tiene roaming de interferencias porque estas antenas que tienen acceso de este tipo se alimentan desde una antena maestra que estará en otro lugar que le da el internet no es exactamente el sitio vamos a ver por su orientación tienen que ser de camino a una antena mayor a otro sitio que no se logra ver pero genéricamente este tipo de antena si tú te vas a este instalado pues tienen un alcance ya de unos 5 a 10 kilómetros apuntando hacia un repetidor de telefonía de ancho de banda de internet es una forma eficiente pues no tanto la fue el teléfono celular con el 4g es un poco más suficiente porque para el precio beneficio comparando el servicio de una compañía como puede ser no sé llámale iber banda en españa están cobrando aproximadamente un abonamento de 60 euros al mes 45 euros al mes más la instalación de los equipos y les llega de aquella manera el vodafone con la tarjeta simcar está cobrando 15 euros para tener la misma cobertura y entonces tenían pues un precio considerable más aparte de evitarse los fallos entonces nosotros una vez que hemos localizado el sitio donde se va a conectar la antena mayor porque aquí da la mejor cobertura según las lecturas que se hicieron pues lo mejor es optar por esta entonces yo te enseño aquí lo que se va a hacer y cuál es la propuesta definitivamente empezar a hacer generar enlaces de con la antena ubiquity no sale a cuenta no es que sea mal producto seguramente si ustedes ya lo conocen la ubiquity pues tiene hoy en europa muchísimas opciones mira en este caso están utilizando el modelo ap access point aclr uap aclr y con ese se estaban dando un poco de la manera de poder llegar con el internet al otro lado de la finca de todo esto se descartó porque no va que lo que vamos a hacer con la antena 4g vamos a introducir este point to point access este punto point access ya lo he hecho en reviews en varios vídeos no es nuevo pero te lo quiero mostrar hoy porque cómo es que funciona de forma práctica ese hace triangulaciones mucho más directas si por ejemplo se pone un punto de acceso aquí y sin obstáculos se pone otro aquí por decir algo pero es que además si pongo uno acá uno más en otro sitio como puede ser en un tercer lugar puede hacer triangulaciones el ángulo con el que emite esta red se va a 15 grados si yo colocara por ejemplo uno aquí sin obstáculos hasta la parte más arriba de la casa entonces la antena va a coger la repetición vamos a salir afuera para que te explique cómo va en caliente la antena va a coger la repetición en 15 grados que es lo que le hace la emisión y si no tiene obstáculos metálicos principalmente ya tenemos el soporte mira por ejemplo esta la conectas a un lado de la antena 4g de cobertura y en unos 15 grados va a emitir una señal con la banda 5.8 gigahertz y le va a dar un ratio o una velocidad de 450 megabits entonces si ésta la colocó por ejemplo en otro de los puntos por ejemplo aquí que recoge la señal de allá puedo generar una triangulación también hasta allá porque son casi dos kilómetros los que tiene en la cobertura dos kilómetros pero con una bajada de batwin o frecuencia de antena que se nos puede ir pues quizás hasta unos si la velocidad es 450 gigahertz pues vamos a tener un poquito menos 4 personas megabits 450 así si tenemos una diferencia de 450 megabits pues podemos tener un poco de pérdidas a partir del kilómetro ahora beneficios para trabajar con esta antena pues bastantes por ejemplo te lo voy a poner aquí y te lo pongo aquí con el vídeo para que lo veamos juntos y te lo voy explicando es una antena que tiene protección ip55 anti para el aire digo el agua muy verde oye tiene acción poe o sea esto se alimenta con power over ethernet a 48 voltios o si lo prefieres también con una entrada en DC a 12 voltios y funciona muy fácil cuando estás al lado de la emisión del router el que tiene delante la señal one el primer cable se conecta acá las dos admiten el poder y el que va a ser el repetidor el que recibe la señal en este caso será el que está allá se mete el cable acá si como admiten pues en ambos casos se alimenta eléctricamente pero por ejemplo este que dice el primero es one pues aquí en la red one se conectan que viene de la antena general que recoge la señal de vodafone de 4g que te enseñe en el vídeo de ayer pues éste le dará la cobertura a lo al otro entonces yo lanzo la señal en 15 grados desde aquí hasta el otro punto y puedo como te repito puedo generar triangulaciones hasta en dos kilómetros con esta velocidad en 450 bits aquí tengo la primera antena aquí tendré la otra y tendré la otra por ejemplo y acto seguido pues eso con esto ya podré trabajar ambas señales me da esta capacidad para poder trabajar en ambos casos me deja me deja hacer triangulaciones en una cobertura genérica pues mira mira todo lo que voy a vigilar con un par de antenas que entran en el paquete en el paquete que te enseñé en el día de ayer lo puedes ya adquirir tenemos scope stock aquí en españa y lo puedes directamente ya adquirir para que te lo mandamos y si en tu caso fuera que además estás en una situación similar de este tipo en el que tienes que hacer coberturas y otros enlaces pues en lugar de estar pasando cables y matarte pones una de éstas un par o tres se van repitiendo automáticamente no hay que hacer ninguna configuración especial el user manual y lo demás te lo dejo en la descripción pues automáticamente pasa puedes hacer triangulaciones hasta de siete repetidores simultáneamente los enlaces de one generan un rango de ip automático y todo lo que pasa lo gestiona el router general de la antena principal del kit que te mostré el día de ayer si te gustó lo que acabo de explicarte crees que pueda ser útil para personas como tú o alguien que esté interesado estaba buscando una solución en el en el campo para conectarse con internet más aparte de tener sus cámaras de seguridad bien puestas pues suscríbete al canal es mi nombre es alejandro y esto es un vídeo más para suisse y previsión y 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